Madre mía, menudo día llevamos Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy creo que es Siempre se me olvida antes de empezar el vídeo, ¿sabes? Y fíjate que me podría acostumbrar Pero bueno, hoy es un día de esos de marzo En los cuales si de normal Entre semana Me suele costar la vida despertarme Pues un domingo ya ni te cuento Y nos vamos a hacer la salida en bici Son las 7 y 20 y poco realmente Y este que veis aquí El protagonista del pedazo vídeo de ayer Pues se viene conmigo Y nos vamos para la zona de Tarrasa Hasta Mura Vale, pues Nos vamos para allí Y a ver cómo va el día Bueno, ya hemos hecho ya la paradita de rigor Que esto es número 1 Del posturado ciclista Del ciclista que quiere ser pro En todas las categorías vale A mitad de trayecto así más o menos Paradita a comer Y eso tiene que ser religión O sea, nada de no, es que me baja la... No, no, no Paradita y a comer Así que vamos a seguir que nos queda la mitad de camino Y venga a ver si llegamos prontito Todavía hay cosas que hacer Aún quedan unas cositas Creo que a estas alturas de temporada Xavi todavía no está preparado para hacer Tiradas largas Ni mucho menos Al riman que le he llevado hoy, ¿no? Es bueno, cabrón Oye, mira Consejo de grupeta O sea Si veis que alguien se va quedando yendo a rueda Es que sois o muy superiores a él O que él va muy por debajo de vosotros Somos puestos ya a tirar a tope Y yo veía que apretaba un poco en la subida En plan, cabrón, ¿sabes? Apretaba un poco en la subida Tampoco demasiado Y se veía ahí como empezaba ya a pegar chepazos Entonces es el síntoma de debilidad Pero bueno, va Ya estamos llegando ya A nuestro lugar de salida y destino Y nada, a recoger ¿Y qué? A recoger Porque yo a las 4 ya recojo unas personas Y nos vamos ya para San Sebastián Bueno, pues ya hemos cumplido por hoy Al final han salido No sé si se verá Pero bueno, va 93,92 kilómetros Un poco menos de lo que teníamos pensado Pero es que tampoco había cuerpo para mucho más En 3 horas, 32 Y un par de petardazos de Xavi Así que nada, bueno Que antes le había dejado a medias Atentos al vídeo de hoy Nos vamos a pegar una ducha y todo eso Todos por separar y esas cosas, ya sabes Y ahora luego a la vuelta Os contamos Pues una reflexión que he tenido estos días Sobre a qué le sacas más rendimiento En cuanto a optimización de un día De si despertarte antes Y intentar sacar el máximo provecho al día Y acostarte pronto Efectivamente, porque si no estás reventado O intentar despertarte Pues bueno, pronto, pero no madrugón Y intentar estirar pues En las últimas horas del día Y mira si está reventado Xavi Ha abierto la puerta Abre la puerta Estaba mirando cómo grababa el vídeo Y se la cerró de vuelta Así que bueno, va Vamos a pegarnos una ducha Y ahora seguimos Bueno, y eso ahora os cuento Después de cuando nos ducháramos Se ha convertido en que al final Ha pasado el domingo entero Ha pasado el lunes entero Y hoy martes Pues estoy aquí grabando el vídeo La verdad es que Al final Como fui con el tiempo bastante justo En cuanto a acabar las cosas Que tenía que hacer con Xavi Luego también Que tenía que ir a recoger a gente Al aeropuerto Y luego venir de vuelta y tal Pues estaba bastante reventado Y ayer lunes Pues queráis o no Pues estaba bastante cansado Y encima tenía que hacer cosas de trabajo Por lo cual no pude acabar de grabar esto Entonces pues bueno Dicho esto Hoy martes Vamos a aprovechar Y vamos a grabar este tema Que había quedado pendiente Entonces, a ver En cuanto a Para poder llegar a todo Digamos que Lo que viene siendo La organización del día Hay como dos posibles métodos Principales Que es El que estira el día Lo máximo posible Y el que intenta Empezarlo lo antes posible Es decir El que pues coge Y dice Voy a Voy a despertarme Relativamente tarde O lo que sea Porque luego sé que estoy Hasta las 2 O hasta las 3 de la mañana Trabajando y haciendo cosas Y el que dice Voy a despertarme A las 6 de la mañana Para empezar las cosas Desde buena mañana Y así acabar el día Lo antes posible Yo he sido de los que He aprobado ambas opciones O sea Hasta ahora Sí que me había considerado Yo un ser bastante nocturno Y siempre era De los que tiraba Por la estrategia Entre comillas De empezar el día Cuando el cuerpo Te lo pidiera Y estirar todo lo que pudieras Porque yo sí que me sentía Que era más productivo Por la noche Pero la verdad es que De un tiempo a esta parte Pues desde que estoy Preparando la Titan Desde que estoy Con lo de los vídeos diarios Desde que estoy Con las cosas de trabajo Y tal Pues sí que necesito Un poco más de orden Para no andar rompiendo Tareas entre medias Y también para poder Optimizar mejor mi tiempo Entonces El vídeo de hoy Va centrado en esto De cómo llegar a todo Desde el punto de vista De optimización de un día Yo aquí El consejo que os hago Y después de haber estado Como os digo Probando ambas opciones Es que optéis Por la opción De madrugar Siempre y cuando Atentos Se os cumplan Estos requisitos Yo en este caso Tanto los vídeos diarios Como los entrenamientos Sobre todo Pues digamos Que son cosas Que dependen Única y exclusivamente De mí mismo Mientras que El tema del trabajo El tema de la familia Las comidas Y todo eso Pues ya dependen De terceras personas Entonces La manera en la que A mí me gusta Organizar el día Es Primero Poder cumplir Antes de lo que sería Tu horario Habitual De oficina Y todo eso Pues con todas Esas tareas Que tú tienes Que solo dependan De ti Y luego dedicar El resto del día Para Pues esas cosas En las que Estás dependiendo De compañeros de trabajo De familia Y todo eso En este caso El tiempo Pues de por sí No me daría tiempo Si yo empiezo a trabajar A las 9 de la mañana No me daría tiempo De poder entrenar Y poder tener un vídeo editado Pues antes de Ponerme a trabajar ¿No? Como os decía Antes de las 9 de la mañana Por eso Aquí al final Lo que hago es ver Dentro de estas dos actividades Digamos ¿Cuál es imprescindible Que tenga que hacer A primera hora de la mañana Por los condicionantes que hay? Entonces en este caso Yo haciendo esta reflexión Lo que digo es Primero tengo que hacer Un entrenamiento Porque Antes incluso que editar un vídeo Porque el entrenamiento Si que depende De las horas de luz Mientras que El hacer un vídeo Pues lo puedo grabar Tranquilamente a la noche Entonces Partiendo de estas premisas Lo que hago es A las 6 y algo de la mañana Me despierto Desayuno tranquilamente Para las 7, 7 y algo Poder estar entrenando En bicicleta Hago el entrenamiento Para estar listo A las 9, 9 y media 10 como tarde Depende de las tiradas Que haga Y así luego me queda El resto del día libre Para poder dedicarse A cosas de trabajo Que como ya sabéis Muchas veces Pues acaban complicando Surgen complicaciones Imprevistos de última hora Y te acaban llevando O tienes que emplear Un poco más de tiempo De lo previsto Y que si hubiésemos dejado El hecho de entrenar Para más tarde Pues al final O se nos echa el tiempo encima O estamos partiendo Las tareas por el medio Y esto en cuanto a organización Pues la verdad es que Nos estaría jodiendo Un poco el día Y por último ya Pues una vez ya Has acabado Con las obligaciones Que tienes Con terceras personas Pues esa En la que ya Únicamente dependías tú Que en este caso yo Es hacer los vídeos diarios Y por eso es que Muchas veces Lo subo a las 10 O a las 11 De la noche Que os pido perdón Por eso Pues es porque Lo dejo para última hora Porque la estructura Que yo mantengo Últimamente en mi día a día Es me despierto pronto Entreno Luego hago cosas de trabajo Si me subo en complicaciones Pues tengo un margen Y no estoy estresado Porque estoy dejando De hacer otras cosas Y una vez acabo Esa parte del trabajo Pues ya sí que me centro En el vídeo Que normalmente Lo que he solido hacer Es grabar durante el entrenamiento Para que luego así A la noche Pues ya pueda coger Y editar esa parte Que sí que es verdad Que luego hay veces Que añado cosas Pues más habladas Como estoy haciendo ahora Desde aquí Desde mi oficina Pero la mayoría de veces Ya con lo que he grabado A la mañana Ya me es suficiente Así que nada Estos son mis consejos Para cómo optimizar el día Y poder llegar a todo Porque ya os digo Que es una pregunta Que me hacéis bastante Decir oye ¿Cómo haces? O de dónde sacas tiempo Para poder preparar Los retos que estás preparando Para poder trabajar Y todo esto Entonces Desde el punto de vista Organizativo Es así como yo me organizo Por lo que Como yo me estoy Planteando los días Últimamente Y que creo que Estoy sacando más partido A estos días Por lo demás Creo que hay también Otros dos factores Que influyen mucho El cómo llegar a todo Sin que te dé un jamacuco ¿Sabes? Y creo que son Pues muy importante El descanso Y también muy importante El tema de la alimentación Porque aunque no lo creáis También tiene mucho que ver Pero esto lo vamos a dejar Para vídeos Próximos Pero oye Si queréis O si tenéis ganas De que os hable De cómo descanso yo Más o menos De qué hora A qué hora Y cómo de importante Es una cosa y otra Y sobre todo también Las pautas alimenticias Y sobre todo De suplementos O de nutrición Vitamínica Y todo esto que tomo Pues oye mira Un like Y lo dejáis aquí En los comentarios ¿Vale? Así que nada Como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales Un beso Gracias por ver el video